... ... ... ... Me metí otro resultado... ... 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 a ver este fíjate este ya voy a este ah no este ya no acá este no, ese está, este, perdón ese, el procesor ah, ese, el procesor listo pegar, control cv para control, paste, enter listo past 1 mira, ah ahí está ahí está no entiendo los resultados no, hay son menos sí, no creo que es 54 no sé, no entiendo nada no, no, pero para antes de instalarlo espera que tengo que probar el si puedo filmarlo del minecraft de las montañas porque viste el otro video que había salido mal escribí uname espacio menos a para con doble n no uname espacio menos a enter enter dice linux maki 3.2.0 61 genetic ubuntu frame isla ahora utc 2014 ath ah, está bien está y 66 bien tenés y tenés uno que se llama grip flags barra proc barra cpu info qué cosa ahí te lo paso ahí va qué dice qué resultado tenés acá dice grip flags proc c cpu info sí qué resultado tenés resultado eh, acá dice lm michilitros arroba maki carita rara un name menos a no el proc cpu info proc cpu info este grip flags sí ese barra proc barra cpu info qué resultado tenés ya va me dice grab un name help para más información michilitros arroba maki no, no, no te equivocaste porque le pegaste después de ese no es 16 bit pero no importa en serio porque todavía tengo que hacer el video eso no 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 es aún no 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 pasante dej flip no no Dice flags, todo escrito con rojo en todas partes